Se habla de que Esmeralda pudo haber tenido relaciones sexuales con una persona, no voy a decir el profesor porque pudo haber sido también otra persona, no lo sabemos, y que luego de esto pudo, según el resultado de la necropsia, alguien haberle enterrado la mano y sacarle algo. ¿Qué hay de cierto de eso? ¿Se puede entrar fácilmente una mano a la vagina de una mujer? Bueno, realmente, si es una paciente, sobre todo adolescente, es un poco difícil, por la estrechez, sobre todo de la vagina, los músculos vaginales. Por ejemplo, en pacientes que han dado a luz recientemente, luego de que dan a luz, muchas veces el ginecólogo hace una revisión manual de lo que sería la cavidad uterina, de lo que sería buscando los desgarros a nivel del cuello del útero, a nivel de la vagina, y ahí es más fácil, porque la vagina tiene ya cierta flacidez, luego de que el bebé sale a través del canal de parto, y es más fácil poder introducir una mano. Para una paciente adolescente, como mencioné anteriormente, es muy difícil, es bastante difícil. No sé realmente esta conjetura, quién la ideó, quién pensó, pero creo que es muy difícil. Lo que yo decía, la gente está compartiendo todo tipo de cosas, pero gracias a Dios que ojalá que eso no haya sido así, porque sería terrible la agonía y el dolor que sintió. Son especulaciones, o sea, mucha gente aquí hablando, pero bueno, interesante, Condesa, tu pregunta, el tema de la... Adenomiosis, adenomiosis, ¿quiénes pueden padecer de adenomiosis? ¿Cuáles son todos los elementos que implica? ¿En qué consiste? ¿Y la diferencia entre adenomiosis y endometriosis? Claro, la adenomiosis es la implantación del tejido endometrial en el miometrio, o sea, en la capa media del útero. El útero es un órgano hueco, entonces tiene una capa interna, una capa media y una capa externa. La capa interna es el endometrio, lo que todos los meses se desprende, se descama y sale con sangre hacia afuera. ¿Qué pasa? Cuando este tejido, además de salir hacia afuera, cuando la paciente sangra, penetra en el mismo útero, o sea, se va hacia adentro, va penetrando y logra implantarse, logra sembrarse, para que me entiendan. En la porción interna del útero, en esa zona también se va a inflamar cada vez que la paciente presenta el periodo, va a sangrar, entonces va a producir una serie de sintomatologías, que es lo que me va a afectar directamente a la paciente. A lo que se ven mucho son las menstruaciones abundantes y dolorosas. Menstruaciones que duran más de ocho días, por ejemplo, bastante abundantes, que la paciente tiene que cambiarse múltiples toallas al día. Es un signo característico, una sintomatología característica. Además de esto también el dolor durante la intimidad, durante el acto sexual, problemas para concebir un embarazo. Y algo que nota mucho cuando se realizan estudios de imagen, sobre todo, es que el útero va a tener la característica que va a estar aumentado de tamaño. Va a tener un tamaño que no es acorde con la edad, incluso con el historial obstétrico de la paciente. ¿Por qué usted dice que es usualmente mal diagnosticado? Si realmente en nuestro país, lamentablemente, hay que decirlo y hay que reconocerlo. Y tanto la endometriosis como la adenomiosis es muy pobremente diagnosticada en nuestro país. Primero por los tabúes de la sociedad. Muchas veces se tiene la creencia de que la menstruación me duele mucho porque a mi mamá también le dolía así, a mi tía también le dolía, a mi abuela. Y no es normal. Es importante que la población sepa que si usted tiene mucho dolor cuando presenta su sangrado menstrual, si usted necesita que le pongan un calmante, que la lleven a una emergencia de un centro de salud, si usted tiene que dejar de ir a trabajar a la escuela, a la universidad, eso no es normal. Entonces ya eso es un indicio de que usted necesita ayuda. Excelente. ¿Qué vínculo hay de la adenomiosis y los ovarios poliquísticos? ¿Hay algún vínculo? No, realmente el ovario poliquístico ya es una patología que afecta directamente el ovario, que también es algo que hay que diferenciar porque una cosa es ovario poliquístico y otro ovario multiquístico, que se tiende a confundir también. Entonces no se relaciona porque en este lado lo que está afectado es el miometrio, o sea la capa media del útero, la capa muscular. Ahí es que se implanta este tejido y entonces empieza a producirme alteraciones en la paciente. ¿Y esas alteraciones, si no se le da seguimiento, pueden llegar a provocar algún tipo de cáncer? De cáncer no, se ha relacionado mucho incluso con la misma miomatosis uterina. En algunas biopsias que se les realizan a miomas extirpados se ha identificado tejido endometrial dentro de ellos. Se ha pensado incluso que es una degeneración, o sea una transformación del mioma a tejido endometrial. Pero cáncer per se no se ha relacionado directamente, ni siquiera con la endometriosis, la cual en cierta forma se comporta como un cáncer porque es un tejido que hace metástasis, que se disemina a través de la sangre, a través del tejido linfático también. ¿Y qué puede pasar? Entonces se va a implantar en diversas zonas del cuerpo. Esto es endometriosis. En diversas zonas del cuerpo y donde se implanta produce problemas y alteraciones. ¿La endometriosis puede afectar el embarazo? Puede repercutir, por ejemplo, en aquellas pacientes que experimentan un aumento considerable del tamaño del útero, que también la arquitectura del útero está afectada porque si un útero no tiene una forma, una arquitectura adecuada que permita una gestación, un desarrollo de un bebé puede conllevar a un aborto. Entonces, en la adenomiosis puede ocurrir esto. La morfología del útero, la forma, la arquitectura se puede ver un poquito alterada. El útero puede tener una característica rugosa. Entonces, esto me dificulta lo que sería el desarrollo del producto. Y hablando de consecuencias, ¿a qué consecuencias se puede enfrentar una mujer que padezca o tenga adenomiosis y que no se le diagnostique correctamente o no se haga nada al respecto? Las consecuencias pueden ir desde lo más simple a lo más complejo. Lo más simple, empezando por el dolor durante la intimidad. En este caso puede conllevar a separaciones incluso, ya que en un momento determinado la pareja entiende que su esposa está pasando por un proceso de salud que necesita ayuda, pero si la paciente no recibe la ayuda adecuada, el tratamiento adecuado. Y continúa con la incomodidad, con el dolor. Exactamente. La condición persiste. Llega un momento que el hombre dice, pero espérate, esto no puede seguir así. Y hay que reconocerlo. Muchas veces hay falta de entendimiento, falta de consideración y eso conlleva separaciones. ¿De sus contactos, doctor? ¿Dónde lo pueden contactar? ¿De las redes sociales? Sí, pueden contactarme a través de las redes sociales en Instagram, arroba DR Julio Quesada, doctor Julio Quesada, y nuestra línea directa 829-842-0001. Estamos ubicados en la Torre Profesional Pereica, en la suite 302 y también en Hospitén Santo Domingo. Doctor, muchísimas gracias por venir a orientar a todo el público televidente de Una Nueva Mañana y sobre todo gracias a ustedes, amigos televidentes, por estar en sintonía cada día de lunes a viernes en Una Nueva Mañana por Teleantillas y, por supuesto, a nuestros seguidores en nuestra plataforma Al Tanto TV. Que lideramos la transmisión especial de la rendición de cuentas. Así es. Felicidades. Felicidades. Dos nominaciones. Felicidades al equipo. Capitaneado por la máxima. Así es. Y felicidades también a todo ese público que hace esto posible. Claro. Así es, Condesa. Esos dos soberanos vienen para acá. Amén. Señores, hasta mañana. Gracias.